¡Guy! ¿Dónde está, chavales? ¡Soy check my drawers if I was you! ¡Stinky, no, Maggie! ¡That was Stinky! Así que... nada, vamos a buscar ahora... Me encantan los pedos, lo siento A los otros dos A ver si tenemos más suerte Y podemos contactar con ellos A ver... ¿Este qué hace? ¡Oh, pobrecito! Soy malo, lo sé, lo sé En este juego hay que ser un poco malo, coño Si no, no... No, no tiene gracia A ver este garaje ¡Hostia! ¿Para plantar un pino hay aquí? Pues pino que va ¡Ay, mierda, mierda! ¡Joder, na! Le he dado a la tecla que no era Otra, 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 otra ¡Otra! ¡Vamos, que ahora sale! ¡Ah! ¡Ahí tienes, chaval! Ya te he dejado mi recadito aquí Cojo la pepita de mierda Por si queremos lanzarse a alguien Pues eso va ¡Uy, una nueva amiguita! Vamos a saludarle ¡Ahí va! ¡Buenos días! En realidad, estoy más rápido en el mensaje de Facebook Que en el hablando Aquí, esto va más rápido si te amanezco Hostia, aquí todo va con el Facebook ¿Eh? La hostia Está de moda en el soulpad el Facebook Vale, venga Seguimos pues A ver quién hay aquí ¡Oh! ¡Pero qué hace, cabrón! Se estaba haciendo una manorilla el tío Le hemos pillado haciéndose una manorilla ¡Joder! Ya no se podía abrir más, tío ¡Oh my god! Toma, oh my god En tu cara ¡Joder! ¡Pero qué cerdo el tío! Vamos a ver lo que tiene el guarro este Aquí en el garaje Coño A ver si hay algo Hostia El balón Venga Venga, todo, todo Coge, coge Venga Todo me sirve, todo me sirve A la mierda Todo para mí ¿Eso qué es? Chapa Venga Vamos destrozando todo Cogiendo todo Y bueno, pues Servirá para algo en algún momento, digo yo A ver aquí No, está Tiene llave Esta casa tiene llave No hay correo A la mierda A ver este garaje Está cerrado Necesita llave ¿Eh? ¿Qué es eso? Jo Femures de pollo Alucinante, macho Este juego tiene sus puntazos, eh Tú hay que decir Uy, amigos Oh, no, no, no Amigos, los cojones ¡Pelea! Pues nada, chavales Vamos a ver Si son fuertes o no No tienen muy buena pinta estos rivales Vamos a ver ¿Quién ha...? ¡Eh! ¡Me cago en 10! Hostia, bueno Me han niñado una de tres, eh Tampoco... ¡Oh! No me esperaba eso Venga, vamos a darles Vamos a darles Porque nos toca Nos toca, nos toca Hostia, no he probado nunca el otro, eh Pero es que este, este es buenísimo Este ataque es letal Ah, toma por culo Qué malo que te vas Venga Ahora este, este... Venga, a ver Ataque especial ¿Cómo es? Ah, vale, vale El rayo... ¡Para ti! Ahí va eso 65 de vida Buen ataque, eh Vale, de hecho que los hemos dejado tirados enseguida A la primera los dos Bueno, bueno Vamos mejorando los ataques O estos serán unos paquetillos También hay que decirlo ¡Hombre, una amiga! Vamos a ver Que llevan estos primero Pedo en tu cara Perdón, pero no podemos ser amigos Hasta que tengas más amigos Hostia Pedo pa' ti Pedo pa' ti O sea, no quieres ser mi amiga en Facebook Hasta que tenga más amigas Venga, hombre Será cutre la tía esta Bueno, recordad que estamos yendo a por los otros dos Eh, Karnan nos dijo que teníamos que reunir Vamos a ver un poco el mapa Si vamos Vale, tenemos que ir ahí arriba, eh Ya veis Bueno, eh Que teníamos que reunir a los tres más valientes del pueblo ¿No? A los tres héroes Eh, el primero era Craig y estaba castigado Ahora nos queda ir a por los otros dos ¡Eh, señora! ¡Buenos días! ¡Señora! ¡Qué maleducada, coño! Ahí va eso Venga Me encanta como se ríe mi amigo, tío Es un puntazo Toma, guarra Bueno, venga Que yo creo que estamos llegando ya a donde Twig Bueno, de hecho ahí pone Twig Supongo que será aquello de allí, ¿no? Eh, uno de ellos se llamaba Twig Y en esa tienda o lo que sea esto A ver Efectivamente va a ser ahí ¿No veis ahí cómo está la exclamación ahí? Sí, sí Eso tiene pinta de que vamos a encontrar ahí a A uno de ellos Así que venga, chavales Vamos para allá ¿Y esto ahí qué es, tío? Ases Muñecos de nieve ¿Esto qué coño es el cine? Vale, vale, luego, luego Qué hostias ¿Tienes a un jarto ahí, tío? No me preocupes No estoy aquí para te hurtar ¡Es mí, Al Gore! ¿Sabes? Al Gore, soy súper importante Bien, mira He detectado algunas actividades muy extrañas en esta área Creo que estamos lidiando con... ¡El hombre oso cerdo! ¡El hombre oso cerdo! A ver, a ver, a ver Bueno, bueno, bueno Vale, pero esto... Estos son secundarias Este es un tío puto jarto Porque... ¿En South Park hay gente muy paranoica? Y este es uno de ellos Perdona, chaval Si sin querer, coño A ver, eso Bueno, esto... Espera Hostia, esto es lo del parquímetro, ¿no? A la mierda Ya no funciona Bueno, bueno Que tengo que ir aquí, ¿no? A... A este Sí, sí, sí Vale Tenemos que entrar aquí Espero que ahora aquí El que encontremos Pues coño Pueda venir con nosotros, ¿no? O por lo menos Pueda ir donde Kármán Que si no Puto lío Venga, a ver La gallina Pero esa gallina ¿Qué tiene ahí? Mil tetas ¿Qué clase de café nos ponen aquí, eh? Venga, déjate rollos Vamos a ver si encontramos a Twig ¿Es este? No ¿Este quién es? ¡Eh! ¡Oiga! Se le va a caer el café O lo que estés tomando Empleados only Seguro que está aquí Míralo Fijo que es este Ah, míralo, ves Recluta a Twig Vale, vale Perfecto ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ahora? ¿El hombre me dejó ahora? No hay que irme No hay mucho que hacer ¿Cómo estoy de acuerdo con esto? Espera ¡Tú! ¿Puedes ir a la entrega de 4 o'clock Para mí? Si lo hagas Puedo terminar aquí Y todavía tengo tiempo para jugar Por favor ¿Puedes? ¿Puedes? Es de la casa de Kenny Como siempre Dile esto Y te darán la entrega ¿Cómo estoy de acuerdo con esto? No hay manera Estarbox tiene como 8 empleados ¡Dios! Que difícil es reclutar aquí a la gente ¿No? Coño Vamos a echar un pequeño Eye por aquí A ver si hay algo Hostia Pero en serio Tío Cry que está castigado Porque le hace una peineta A este que tiene mucho lío Y que le haga un favor Y su puta madre ¡Joder! Bueno, bueno Panzer Tranquilidad Que todo llega Vamos a ver Hostia, eso Vamos a ver que hay ahí Una bolsa Top adentro Yo no estoy usando nada De lo que cojo en el inventario No sé en realidad Para qué sirve O qué rollos Pero La verdad que lo que cojo No Bueno, pues nada Vamos a ver si podemos Apañarnos No, nos vamos a ir A por el otro A por el otro A ver qué tipo de excusa Nos pone el otro De momento No hemos podido reclutar A ninguno de los tres cojones Pipi Vale, este es aquí, ¿no? Este es aquí En la mansión esta Efectiv... Efectivy Wonder ¿Y este qué? ¿Eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que me ha echado Puto spray a... A la cara? Está todo loco El segurata este Pero bueno ¿Qué cojones? ¡Me cago en tu padre! Va tío, a ver, a ver, a ver Porque no sé Lo que tengo que hacer yo aquí ahora Ah, hostia Mira, nuevo mensaje De Karman Nuevo mensaje De Karman A ver ¿Dónde está El puto mensaje? Ja, 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 ja Acaban de subir un vídeo ¿Qué me estás contando, macho? Han subido el vídeo ese De que me ha echado Spray de cara A YouTube Hombre, pues tendrá Muchas reproducciones Y muchos likes, ¿no? Hostia, chaval Qué puntazo el juego Ah, pero mira Este dice que En su tienda tiene Que tiene en la tienda Una máscara Para... 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 Anti-spray O sea, supongo Que la tienda esta A ver dónde está Estará marcada ¿No? A ver si es esto No Esto, esto A ver si es Vale, vale Gymbos Guns Perfecto Pues tenemos que ir ahí A esa tienda Para... Para comprarnos Una... Puñetera máscara Porque el cabrón segurata Ese que está protegiendo La casa Eh... Nos echa un spray A la cara Joder Y no nos vamos a poder entrar Hasta que tengamos la máscara Vamos a por la máscara City sushi Está un poco cerrado eso, ¿no? Aquí están los japoneses Los restaurantes japoneses Vale Ya vendremos un día a cenar Mira, mira Aquí, aquí Aquí es donde tenemos que venir Ni más ni menos Encuentra amigos Para desbloquear historias ¿Cuántos más amigos en Facebook? A ver, espera ¡Revenge! Nada, nada, Dios Muy bien, chaval Muy bien, chaval Yo lo que quiero es comprarte una máscara Ahora que no sé dónde va a estar En armas En varios No Aquí no En armas Va a ser que... Pues que tampoco Equipo ¡Ahí! ¡Ahí! 5 dólares Pues para la saca Para la saca que va Es lo que necesitamos Es... A ver si hay algo por aquí Más de interés Bueno, esta es una tienda Que igual se puede volver, ¿no? A comprar Son movidas de cazas Armas y tal Pero ya cuando suba Al siguiente nivel Porque tendremos ya Supongo algún arma mejor Vale, de momento Tenemos lo que nos interesa Que es la máscara Así que vamos Vamos a todo correr Hacia... No me acuerdo cómo se llama El tío este que vamos a buscar ahora ¿Dónde es el segurata? A ver si Con la puta máscara esta Pues ya Le hacemos el lío Y podemos entrar A ver, hostia Pero habrá que ponerse la... Habrá que ponerse la máscara Digo yo A ver dónde está la máscara ahora No, 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 no Aquí no No, no Aquí tampoco ¿Dónde cojones está la máscara? Esto son pelucas Gafas... Gafas... Aquí Aquí, aquí Aquí, chavales Perfecto Perfecto Ya tenemos la máscara A ver ahora qué pasa A ver, listillo ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a dejarlo así? Ah, ajá No, ah, hostia Tenemos que pelear con él No jodas Pues es grandote el tío Vamos a quemarle el trasero Ahí va eso, chaval Hostia Pero, claro A este no le hace tanto daño, tío Es todo grande el tío El cabrón Y... Joder Este nos va a dar guerra ¿O qué? A ver Venga, tú Ataca Venga, ahí estás Bueno, 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 bueno Buena defensa Le hemos hecho una buena defensa ahí Aliento, dragón Toma, campeón Vale, vale Ya estás en las últimas, chavalote Te queda menos de la mitad Ah, no puedo hacer ataques especiales No puedo hacer ataques especiales Pues... Martiyuki, que te va Ah, demasiado tarde, tío Es que encima lo he hecho mal Hostia, ¿qué me quería hacer? Me quería hacer como el recio De trucutar ahí, eh Todo cabrón Que no tengo especiales, tío Bueno, pues tres toques con esta Que te van Uno Dos Tres A tomar por culo También le queda un poco de vida al cabrón Va, ahora lo tumbo con este ¿No? Demasiado pronto Pero bueno, tío Bueno, bueno Me ha pegado una Ah, se muere el solo ya Se muere el solo ya Se muere el solo ya, chavales Va, pues perfecto Nos hemos quitado al Segurata de en medio Así que ya podemos ir a por el Chapalote este A ver si lo podemos reclutar a este ya De una santa vez A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dices, tío? ¿Ya vienen a pelear estos también ahora? Ah, qué pesados, tío Si estos son dos niñatos Nah, estos no tienen ni para empezar Furia de elfos Aumento de ataque ¡Hostia! Qué bobos hoy No me he dado cuenta que No me he defendido, tío Vale A ver si estos dos niñatos Me van a tumbar ahora No Un ataque de estos Es letal para estos Ah, aguantado, eh A ver si aguantas esto, campeón Venga A, de, a, de, a, de, a, de, a, de Y pa' ti En toda la boca Bien, bien Hemos parado Y tú vas a caer Tú vas a caer Porque tienes pinta de debilucho Pues A tomar por culo Ya se te veía Venga, loco Vamos a ver si podemos ir a Más cinco por victoria Vamos a ver si podemos ir a reclutar a A, no me acuerdo cómo se llama A ver Pero cómo se va allí, tío Será por aquí, para arriba, ¿no? Vale, vale Tiene garaje Vamos a ver primero qué hay aquí Le pinchamos la pelota Vamos para arriba a ver qué hay Wow Gorro de fraile Eso es pa' ponérselo, tío No sé Gorro de fraile Equipo ¿Y pa' qué servirá eso, tío? Bueno, luego ya lo miraremos Me... No, en momentos que no grabe Igual me miro detenidamente eso Esas cositas A ver para qué son Pero ahora lo que me interesa Coño Es a ver si De una vez por todas Podemos reclutar a A ver Vale, nos quitamos la máscara ya, ¿no? Para no asustar aquí a la peña A la people Venga, vamos a ver ¿Sí? Hostia, negrito ¿En negrito? ¿En nigia? Toma, amigo Carmen, te envía esto ¿Esto? Oh, ¿el alzado de la peña de nuevo? Espérate un segundo Hostia, míralo Todo guerrero el cabrón Mira, si lleva cuchillos Hay puestos de la cocina Vale, vale, vale Joder, por fin reclutamos a uno, tú Por fin reclutamos a uno Vale, tengo de amigo Ta, ta, ta Perfecto Vale Bueno, pues entonces Ahora lo que nos quedaría Es... Hemos reclutado a este Calla, cabrón Yo tal vez no te metas conmigo No, nos quedaría solucionar el problema de... Del primero, ¿no? De Twig Que tendríamos que ir donde la... Si no me equivoco Donde la madre de Kenny Sí Sí, 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 sí Vale A ver dónde está Jode tú Jode tú Está en la otra punta, el cabrón Bueno Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Si hay que ir, se va Si hay que ir, se va No Venga Pues nada, amigo ¿Cómo se llama este? Nunca me acuerdo Bluster, booster o... No sé cómo se llama, tío El rubito este Mi coleguilla Venga Vamos a toda hostia Para allá Se podía ir, creo que por aquí Por este caminillo En vez de ir por la carretera principal Hostia, es todo un parque aquí Una pista de básquet Hostia, mira un parquecillo para los fríos Toma El pobrecillo ese sí que le ha ido en la cara Es pequeñajo Venga, vámonos, vámonos Vámonos No quiero problemas con los niños pequeñitos Por aquí cerca Por aquí hay que estar ya A ver Eso es Nada, bajar un poquito ¿No? Y ahí lo tenemos ya enseguida Vale, por aquí Hostia, el tren A ver si nos va a pillar Vale, esta casa tiene que ser ya Llave al garaje Pero ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, hostia A ver el garaje Aquí debe haber una habitación Efectivamente Hostia, aquí hay una habitación Y tenemos llave Y entramos Hostia ¿Y estos? Hostia, estos tienen pinta que rara, eh No me gustan No me gustan Eh, que no somos poli, coño Que no somos poli Joder Joder Hay que pelear ahora Contra estos tres aquí Bueno, vamos a empezar Con nuestro ataque Terrorífico Aliento de dragón Vale, vale, vale No son muy fuertes No son muy fuertes Con ataques Con ataques de estos Nos vamos a cargar a ese ya directamente Vale Lanzamiento perfecto Uno menos Hostia Eh, eh, eh Venga, ahora por quién vamos A por el de arriba, ¿no? A por el del mazo No, a esta no A este A ver lo que aguantas tú, campeón Nada Mira que yo creo que con un ataque más Ese lo liquidamos Así que dale duro Rubio, dale duro a ese Mira como le jode el pelo ardiendo Venga, a fregar Hostia, aguantado el cabrón Uff Joputa Mira la burra esta Que patadas me da Si ha de morir Ha de morir Con un flechazo Hostia, pero si le he disparado a ella Me cago en todo Me cago en todo Es que no tengo especiales Pues nada, por ella Venga Uno Guau Hostia, hostia Oh, oh, oh Oh, me han matado a mi compi Hostia, pero se queda muerto No, no, ese Vas a pagarlo caro Asquerosa Toma, toma por culo Vale, ya están los tres Pero, ¿y este qué? Ah, vale, vale Ese se levanta como un champion el tío Perfecto, perfecto Venga, cinco puntos más de victoria Vamos a saquearles un poco Vale Vale, vale, vale Ah, vale Este tengo que coger Entrega especial de Twig Vale, vale Ya tenemos lo que tenemos que entregarle A Twig O sea que con esto Supuestamente No sé, vamos a poder reclutarlo ya De una santa vez, ¿no? ¿De una santa vez, no? O eso creo A ver Pues nada, vámonos hacia allí Hacia Hacia Twig Directos al grano Ahora sabemos el camino Podemos ir atajando Y a ver si podemos conseguir Lo que pasa es que nos quedaría el otro Que el otro No sé cómo Kraig No sé cómo Habrá que hacerlo Bueno, ya veremos El juego nos lo irá diciendo, supongo ¿Por qué se estaba castigado? ¿Recordáis que es el que le hizo la peineta A la profesora, no? Pues la lió, la lió La lió parda al cabrón Y... Y bueno Y está castigado Y lo necesitamos Para proteger Y recuperar La vara Proteger, no Recuperarla Que nos la han robado Los elfos cabrones Va, por aquí se va bastante rapidillo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale Fotos de ojo Ahora que irá ahí luego A ver qué es eso de la foto Para arriba era Ahí está mismo Ahí está Bueno, esperemos que con esto funcione, ¿no? No déjame en paz, tío Este no jodas, tío Qué pedrada lleva la gente en este pueblo, eh Qué puta pedrada, tío A ver el tweak este Venga Dime que sí, eh, loco Buena mierda es, eh Vale, bueno, bueno, bueno Hemos conseguido reclutar Tenemos la llave de tweak La llave de tweak Que no sé qué coño abre la llave de tweak Pero lo importante, chavales Pues que hemos reclutado a tweak Lo importante es eso Lo que pasa ahora Ahora qué movida tengo que hacer A ver Tienes dos nuevos amigos Tweak y el rollfluff Sí, ese nombre raro Bueno ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, tengo que ir a casa de... Esto, de... De Cartman No, tengo que reunirme con Cartman Creo que es Me da bien la nariz que sí Así que vamos a ir hacia allí Hacia la casa de Cartman Lo que pasa Lo que pasa es que nos ha quedado Por reclutar a uno Bueno, no sé A ver lo que dice el sheriff El Cartman Podemos atajar por aquí Como antes, por el parque Que se iba rápido, la verdad Por aquí Bueno, espero que os esté gustando el juego Yo lo veo bastante entretenido Yo me lo paso pipa aquí solo Y bueno, espero que a vosotros os guste también Podéis dejarlo en los comentarios Que os parece Si tal, si cual No sé A ver ¿Cuál es la casa de Cartman? Más para allá, más para allá Panzerín Más para allá Ahora he aprendido Qué es la exclamación Y yo soy donde indica la flecha Evidentemente Esta Esta debe ser la casa de Cartman Exacto Esta es Esta es Bueno, pues vamos a reunirnos con él Hombre, la madre Siempre está aquí fregando, tío ¡A fregar! Vale, luego Luego Para merendar venimos Venga Vamos a ver Todo Ah, por eso Claro que falta uno, tío Hey, yeah Where's Craig? He's in detention What? He flipped off the principal So he's in detention again Oh my god If they've locked away our thief in detention We have no hope of getting back the stick of truth We have to break him out Ah, no way, man Last time we broke Craig out of detention We all got in trouble Getting into trouble Is a risk that douchebag is willing to take You have to break out our thief, douchebag But don't worry I will not let you go unprepared I'm going to teach you how to use magic Meet me at the training barracks It's time for you to learn Dragonshout Vale, perfecto, chavales Bueno, pues no ha salido mal la misión de hoy Vamos a aprender el pedo dragón Pero bueno, de momento por hoy Vamos a dejar el capítulo aquí Así que yo creo que ha sido un capítulo Hoy bastante entretenido La cosa se va poniendo emocionante Espero que os guste Compartáis Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video!